No hay nada más que no pueda descar. Pues tú conoces lo que necesitamos de su presencia y tu reino Señor. Preciosa, píjame, 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 Jesucristo, te puedo sentir. Mi amor a Cristo te llama la vida, Dios es carne, porque eres puerto y me amas de oro. Y es mi ser, ¡Gracias! 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 Y es sincero y necesito para poder vivir, oh Jesucristo, no te haré bien servir. Gracias por ver el video.